Pasan los dos, suerte chicas, suerte, suerte chicas, suerte, 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 acá dedica por favor, así no te vayan a luchar, suerte, 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 capitanas por favor acá conmigo, no, Jessy, recordá. Cerremos este fin de semana hermoso con un lindo partido, diviértanse que es lo más importante, después, no, el que gana al mar, no al pila, al mar. Después de durar, estuvo dura la noche, ¿no? Bueno, elegí entonces, cara o escudo. Escudo, ¿qué querés? Sacan ustedes, helado. Bueno, cambiamos de helado, mucha suerte, mucha suerte chicas, cambiamos de helado. Fijate, ojo. Uy, que mil, la mina desviada tenemos, ¿sí? Tranqui, tranqui. Tienes fiebre. Córdova, está medio borracho todavía, Córdova. Sí, claro. De Malo, ahí está yo. Tienes fiebre. Tranqui, con la forma. Cuidado con Betty Cuidado con Betty Si tienen la oportunidad Péguenla a largo Cuidado con Betty 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 Cuidado con Betty